Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En el último reporte de las autoridades sanitarias se ha conocido un nuevo récord de contagios y muertes en el departamento de Santander en un día por COVID-19, 1.706 casos nuevos y 55 decesos. También este sábado, la ocupación de camas UCI en Santander llegó a la cifra más alta, 99.55%. La Secretaría de Salud de Santander informó que se activó el triaje ético, es decir, que las personas médicas de los hospitales y las clínicas deben decidir a quién priorizar para la asignación de los cupos de las unidades de cuidados intensivos según las expectativas de vida de los pacientes. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.